La pandemia COVID-19 ha generado una crisis mundial y Panamá no es la excepción. La Contraloría General de la República, a través del INEC, publica las métricas del Producto Interno Bruto de enero al 30 de junio del 2020, en donde se demuestra una contracción de menos 18.9%. No obstante, cabe señalar que la parte financiera y logística de nuestra economía se mantiene a diferencia de otros países. También es importante comentar el hecho de que Panamá mantiene su calificación de riesgos. Estos aspectos harán que Panamá salga mayormente más rápido que otros países latinoamericanos. Por otro lado, debo señalar que algunos rubros muy importantes que le han dado oxígeno a la economía, podemos mencionar el caso de los servicios de salud, tanto públicos como privados, así como también la producción de banano, la producción de huevo, maíz y arroz. En el lado exportador, es importante señalar el sector de concentrado de cobre, que viabilizan enormemente las métricas sectoriales, como también el hecho de la carga contenerizada y a granel, que apuntan en positivo según las métricas revisadas por nuestra institución.